Yo, desde la CC al topicio, don't you throw my ass, yo Yo, de la CC al topicio, Carlitos Furia, don't you throw my ass, yo Tú y quien llevan el centro, yo, don't you throw my ass, yo Yo con yo Yo con yo Entre mucho pero mucho puro cimento, ruego este cierto lamento, lamento de arrepentimiento porque siento que el viento ya no corre a mi favor y cada día machacho 5 Puro hambre, duro frío, de cuatro muros sin ser libre, sin lo que era mío, mi libro está perdido Pero en Dios confío y razón, pido por todos, Carlitos que estamos A menos reventado, otro pato macheteando, así sobreviviendo, ya encerrado con un animal y cautiverio, esto es serio, la puesta te la hecha en un estereo, como un correo aéreo Esperando que todo este día no te cierro, ojalá pronto se hace Cosa pa' mi hermano, que lo que están haciendo, me agachar en meses Esperando y se cumplió, porque un beneficio, la gana no lo ofrece, ya no lo estremece Ni el cochino, racho, ni el paqueo, ni el allanamiento, rondo el pago, como llevo a mi tercer lo que hace Que to' sa' el fiscal, estos to' malditos, fucking west Porque soy un hombre, racho, enojo, sé que infringimos la ley Pero el chacho no da esa paja, tú no vas a traer un baile y te baila Veo como beso al ritmo del paqueo, baila, intoxicado con aire Y la visita a la familia, las mamitas son tratadas de un garacho, malo trato como chucha tango en algo Esto es serio, pero pa' la risa, como el ingreso de algo digno para el bucho El baco no autoriza, el brazo se martiriza, estoy aquí porque los dientes se caen de prisa Escúchame Dios mío, bendito, estamos pa' la zorra en galleta, pa' la caga en su fruto Estando preso en esta gila, no tapa más del mañanero, valde encierro acá, la muestra pa' acá Estando preso en esta gila, no tapa más del mañanero, valde encierro acá, la muestra pa' acá Estando en el alucinado, un número entre la gila, miradas de psicosistetas Los buenos días, está complicada la familia y se calienta el matero, se asamblea en la jornada, comentarios son certos Lo primero, bendición pa' que está en prisión, pagando por su condición de generar dinero Solo espero que en casa no falten los caldos, estar bajo esta situación me extraño el valor que cargo Y por más que vea el letargo de esta condena, se interrumpe a golpe la impaciencia serena Entran tumbando la casa con su allanamiento, a gritos dicen ser los dueños de este plazo cemento Bajo su sometimiento, siembran el resentimiento, sepan que el reo no olvida Funcionario que no se te olvide que la vida gira, con uso de poder bajo la reja se respira Y por más que mira con descontento, en igualdad de condición se verá quien es dueño de los tiempos violentos Yo vivo contento, sabiendo que usted vive con miedo, de esta forma le pago lo que dice tu sistema que le dejo A las paredes no me pego, así que esténse tranquilos, se tome el pantalón pa' irse luego A ponerle el estilo necesario, el sick trauma, galito furia, ya saben yo Entrando preso en esta gila, no es la palma del mañanero, al encierro acá, la hua está pa' aquí Entrando preso en esta gila, no es la palma del mañanero, al encierro acá, la hua está pa' aquí Directamente de la cárcel de altospicio, loco yo, carlito furia, ya saben yo Entre módulos para ellos la cidadería, se siente la fragancia de la melancolía Donde la libertad inspira la poesía y la realidad es una constante monotonía Loco yo Loco yo Gracias.